Esta aventura nos llevaría a una ruta con una fuerza impresionante. Bueno, como una parada obligatoria que tienen que hacer todos los turistas nacionales y extranjeros de recorrer la zona oriental, que nosotros es la vía de baños hacia el Puyo. Las caídas de agua de Agoyang distraen la atención por su majestuosidad. Por los aires de Río Blanco aparecen los intrépidos turistas. Una de las actividades que más practican es el canopy, pero tenemos el columbio extremo giratorio, más o menos un año y medio, donde está haciendo su PUN, su fuerza mayor. Ahora lo practican las dos actividades aquí. 100% seguro para todo tipo de edad, peso y condición física también lo pueden hacer. Utilizamos equipos homologados o diseñados para este tipo de actividad, como son, por ejemplo, un arnés integral, las anillas de seguridad para poner los mosquetones. Tiene doble seguridad, ¿no? La adrenalina está en la sangre de los más arriesgados, quienes experimentan el contacto con el viento, con el vacío. San Pedro es otro rincón turístico de baños. La Taravita San Pedro es la primera que se construyó en la zona del río Pastaza, en el sector del río Verde. Desde lo alto de la tradicional Taravita se reconocen las coloridas sendas. Árboles y frutas dibujan un atractivo paisaje natural. Lo principal que podemos ofertar aquí nosotros es la tranquilidad, un sendero con un entorno natural, una paz muy importante. El talento de las manos se plasma en collares y distintas artesanías, que reflejan la creatividad de la región andina. La emoción marca cada paso de los visitantes, quienes presurosos buscan conquistar su meta. Un Pailón con un nombre misterioso. El nombre Pailón del Diablo es debido a la topografía de este lugar, que es como un hoyo muy grande, ¿no? Lo pueden observar ahí. Y la roca que está acá, la roca de la pared más alta, es una roca basáltica. En el recorrido van a encontrar el aire puro, que es lo más importante de este sector. Hay unas cascaditas que nacen acá, que van mojándose y jugando los turistas y disfrutando del lugar. Visitar el Pailón del Diablo es increíble. En realidad una experiencia recomendable para todas las personas, pues involucra varios escenarios, ¿no? El camino está bañado por la brisa que deja caer una columna de agua de 80 metros. Estamos en el Pailón del Diablo. Aquí estamos en la cascada más importante de Tunguragua. Tenemos dos opciones. Primero, la escalinata para ver el Pailón del Diablo. O lo que vamos a hacer en este momento, la grieta hacia la cascada. Por favor, les invito a que me acompañen. ¡Gracias por ver el Pailón del Diablo! ¡Gracias por ver el Pailón del Diablo! ¡Gracias por ver el Pailón del Diablo! ¡Gracias por ver el Pailón del Diablo!